¿Qué onda princesos y princesas? ¿Cómo están? Yo soy el Doctor, sui en ATP de confianza, esto es Adrima al revés, comenzamos de una vez. Antes de comenzar el video, me parece que sí, tenemos un reporte del clima, vamos a enlazarnos en este momento con el reporte del clima, adelante, allá afuera, en donde está el pinche calor. Estamos aquí reportando el clima, en lo que parece ser el clima más claro delante. Y bien, este fue el reporte del clima, espero que tomen sus precauciones y continuemos ahora sí con el video. Y bien, muchachos, el tema de hoy, como ya se habrán dado cuenta en la descripción y en la miniatura del video, son los libros. Esta vez traigo un tag de 10 libros, que para mí son, uff, joyitas. Y bueno, así es como vamos a empezar esta madre, que la titularemos el tag de los libros. Voy a empezar con un libro. El primero de estos libros, de los cuales quiero hablar, es justamente El Principito, porque el pinche libro que marcó mi infancia, yo lo leía y releía un chingo de veces. Y primero no entendía ni madres, y ya después dije, no mames, está bien verga, y ya después ahora lo leo y digo, no, pues sí, está más verga. Porque cada vez que lo leo, extrañamente siempre encuentro algo nuevo o algo ahí curiosito. Por eso El Principito es ok. Y no mames, los memes que salen del Principito están bien chidos. Aquí les dejo uno, y aquí les dejo otro, y posiblemente aquí otro, y si no, sigamos. Después, en mi infancia, salió otro libro que, como ustedes tal vez ya sepan, a mí me maman los Simpsons. Como me maman los Simpsons, no podía faltar este libro, Guía para la Vida, de Bart Simpson. No mames, este libro está bien verga, la verdad, trae un chingo de cosas bien chidas. Sí, ya sé, ya está un poquito viejo, pero no mames. Tiene, sí es una guía para la vida, así tal cual. Y bueno, este libro para un dostorcito de más o menos 10 años era la pistola, no mames. Me la pasaba en las primarias leyendo este libro, y de aquí sacando referencias, pendejadas. Este libro representa todo lo pendejo que yo voy a escribir en Facebook y en todas las redes. De ahí viene. Lo único que sí, como que no me lateo de este libro, es como la traducción está, bueno, es española, castellano. Obviamente, de esas expresiones de Tío Colines, no. Pero si hubiera una versión más latinizada de este libro, estaría más verga. Sigamos entonces. El siguiente libro justamente es un libro ya más especializado para gente como tú y como yo. Porque sí, si tú estás viendo este video, estás listo para este tipo de lectura. Lectura especializada para personas con IQ superior a 320. Ah, no, mentira. Es el diccionario de Armando Ellos. Que de hecho, así viene esta madre. Y sí, ya está bien viejito, ya está valiendo verga. A mí me mama un chingo este humor que usan con las palabras, ese juego. Pero la verdad, la mayoría de este humor no es 100% de Eugenio Derbez. Es de Gus Rodríguez y Gus Rodríguez es la pistola del humor. Esto es a mi consideración. Saludos, Gus Rodríguez. Máximo respeto aquí, donde quiera que estés. Siguiente libro. Este pinche libro. Ah, no mames. Bueno, esta ya es como una colección. Pero en realidad, el cuentito que a mí me mamó un putero fue Aura de Carlos Fuentes. Porque no mames. Bueno, breve contexto. A mí en la secundaria me hicieron leer este libro, este cuento de Aura. Y pues yo iba como con esas bajas expectativas. Porque ya sabes que te hacen leer libros todos medio pendejos a veces. Es como ese del Periquillo Sarmiento. Seamos sinceros. No está tan chido. Está medio culerito. Le hicieron también leer algunas cosas así como los de Bajo de Mariano Azuela o El Pueblo del Sol. Pero sí están buenos, pero no es como el tipo de lectura que a mí me gusta. En cambio, cuando leí Aura dije, no mames. Pinche libro bien verga. Si no has leído Aura, te lo recomiendo un chingo. Básicamente es la historia de un güey que coge con una viejita. Recomendación total del Dostor. Muy bien, ahora pasamos al siguiente libro. Ay, güey, no mames. Me costó un huevo a la mitad del otro y parte del otro. El Quijote de la Mancha. Chequen nada más. Bueno, no sé si alcanza a ver. Este es el grueso, pero chequen el tamaño de las letras. Y esta es la edición de bolsillo. Para los que no sepan qué es el Quijote de la Mancha, para los que no hayan leído, para los que no tengan ni puta idea de qué es el Quijote de la Mancha, pero básicamente es la historia de un otaku. Es como el güey que se viste de Naruto y se siente Naruto o se siente un pinche ninja. Se junta con otro vatito que también le gusta y le mama a esa madre y juntos van a la frikiplaza a buscar historias y aventuras. Algo así es el Quijote. Dense la oportunidad, aunque cueste un chingo de trabajo, porque cuando terminen de leerlo serán unos grandes versados en la lengua de Cervantes. Así que, otra recomendación del doctor, aunque les cueste un pedo, leanlo. Otro libro que me hipermamó y que dije, no mames, qué chingón. Y bueno, ya habiendo leído el Quijote, dije, a esa madre se lee sola. La Divina Comedia. No, mames, pinche. Toda la concepción que ustedes tienen hoy en día del cielo y del infierno y del paraíso, todo, justamente gracias a este güey, a Dante Alighieri. Y si quieren tener un poquito más de contexto de los círculos del infierno y toda esa mamada y el paraíso, cómo es el purgatorio y así, lean la Divina Comedia. Y pues ya no cuento de qué va el libro, porque ya todos hemos escuchado, al menos sabemos las referencias, incluso los Simpsons ya hicieron un capítulo sobre esto, incluso también ya hicieron un capítulo de El Quijote y de algunos otros libros por ahí. Pero, en serio, lo recomiendo bastante, está muy chido. Es algo a mí que me encantó. Ahora sí, vamos a ponernos un poquito serios, porque el siguiente libro, la verdad, me hipermamó. Un chingo. Cultura y simulacro, de Jan Baudrillard. ¿De qué habla este libro? O más o menos, ¿cuál es el pedo de esto? Para ponerlos en contexto, como para que sepan de qué va este pedo, ¿Ustedes han visto la película de Matrix? Deben de, porque ya es parte de la cultura pop de este siglo. Y pues en la película de Matrix te hablan que la realidad que estamos viviendo hoy en día no es la realidad y que tú estás todo pendejo y eres controlado por las máquinas, bla, bla, bla. Ahora, básicamente esta es la premisa de este libro. Y de hecho incluso hay un easter egg de la película Matrix, donde sale, no sé si, me parece que si es este libro, que el niño lo está leyendo mientras aparece ahí en una escena, por ahí aparece este libro. No sé, no sé si de verdad si es este o es otro, porque el mismo autor Jan Baudrillard tiene un mame con la simulación y la realidad acá bien denso y la verdad, recomendable. Si ustedes, no sé, quieren un día pensar y filosofar si la verdad lo que están viendo en este momento es real. Si ustedes son reales y no es esto solamente una construcción de su pensamiento. Pero bueno, ya me estoy yendo muy, muy, muy a esos terrenos densos que será mejor abarcar en otro lado. Lo recomiendo sí, pero... Si lo tuyo no es la filosofía y esas madres, pues entonces pasa de él y mejor ve Matrix. Matrix sí lo recomiendo bastante. El siguiente libro que les voy a presentar me hipermamó. Obviamente todos los que les estoy presentando me hipermaman, pero este en realidad fue como un parteaguas en mis gustos literarios. Es del nada más ni nada menos que pinche señorón, Jorge Luis Borges, Historia Universal de la Infamia. No mames, no mames, pinche librazo. A pesar de que está chiquito, una joyita, te luchas en una sentada, si te lo lees y te vuelves adicto a cada historia, la verdad. Señor Borges, máximo respeto, pinche libro. Está bien cabrón, está bien chingón. Estos son cuentitos cortos. Borges se dedicaba a escribir cuentitos cortos, poemas, y los ponía en un compilado. Este en especial está bien vergas. No puedo con tanta pinche emoción. Este libro, en serio, te lo lees en una sentada. Está muy cortito, está muy ameno, está muy adictivo. Es más, un día, si lo consigues en una sentada en la que vas a cagar, léete un cuentito, te vas a picar, vas a terminar leyendo más, vas a seguir ahí en el baño, ya vas a tener las nalgas todas entumidas, pero créeme, vas a disfrutarlo. Va a estar muy chingón. Pero, obviamente, límpiate antes de leerlo, porque no vayas a dejar cacaca o el libro. Pero, en serio, pinches cuentazos. Para ponerles en resumen un pequeño contexto de qué habla de este libro, son pequeños cuentos de gente que fue culera en la historia. Habla sobre la vida ching, que fue una pirata bien vergas, que tenía un chingo de hombres y marineros a su cargo. Esa señora, mis respetos también, habla de Billy de Kidd, habla de mucha gente, de Lazarus Morel. O sea, gente que a través de la historia ha sido culera y retrata su historia a una manera que dices, no mames, señor, no mames. El siguiente libro que les voy a presentar, La Verdad, no mames, hasta lo tengo que sacar un poquito de aquí, porque ya tiene sus años, no me gustaría que se maltratara, porque también es de mis favoritos. Cuentos de la taberna del ciervo blanco, de Arthur C. Clarke. Oh, mames, este libro igual es la pistola. Estos dos, en serio, muy chingones, pero... Este señor, Arthur C. Clarke, se caracteriza por sus cuentos de ciencia ficción y este justamente es uno de esas joyitas que muy rara vez se llega a conseguir. Y tal vez tú me dirás, doctor, ¿de qué mergas trata cuentos de la taberna del ciervo blanco? Ah, pues yo te diría, amiguito, imagínate que cada viernes tú vas a un bar, justamente, o bueno, la taberna del ciervo blanco, en donde tú te la pasas escuchando pláticas de borrachos. Pero la cosa aquí es que la taberna del ciervo blanco no es un lugar cualquiera. Es un lugar en donde se juntan todos los catedráticos de cierta universidad. Sí, de por sí, las pláticas de borrachos son chidas. Ahora, imagínate escuchar pláticas de borrachos, de gente de ciencia, están muy vergas. En serio, recomiendo bastante Cuentos de la taberna del ciervo blanco, de Arthur C. Clarke. Y también cualquier cosa de Arthur C. Clarke está bien vergas, así como cualquier cosa de Jorge Luis Bergas, vergas, de Jorge Luis Borges, está bien vergas. Recomendadísimo. Bien, hemos llegado al final. Por último, les quiero presentar el libro de los libros, el libro más vergas, Caldo de verga para el alma. Es el libro más pendejo, pero a la vez más genial, que he encontrado. Es un compendio como de versos, poemas, algunos pensamientos escritos. No les digo tanto, de vez en cuando llego a subir algún fragmento de este libro a mi TikTok. Si ustedes quieren verlo, aquí les dejo el enlace de mi TikTok. Sí, ya sé, yo soy mamador por tener TikTok, pero ni pedo. En serio, lo recomiendo, pero esto fue por mame. Bien, habiendo ya pasado por esta demostración literaria, creo que es pertinente que ahora yo, el doctor, les muestre algo que he escrito. Qué bueno, tal vez si ya no lo sabías, yo también me gusta escribir algunos cuentos cortos, como acá Papi Borges me enseñó. Bueno, ahora les traigo un cuento de mi autoría, igual narrado por mí, porque qué mejor que el mismo autor te narre su obra. Este cuento se llama La labor de Tauro y empezamos. La labor de Tauro. Estier día a día se despierta cada mañana para trabajar. Ella es parte de una gran comunidad bastante unida. Siempre ha sido muy maternal porque siempre deseó aquel anhelo de tener hijos y ser toda una madre amorosa y protectora, pero pues nació siendo estéril, así que prefirió dedicarse al cuidado de su comunidad sacando provecho de aquella maternidad frustrada. Verás, son tiempos difíciles. Este es un mundo bastante duro y precario, por lo que su rutina diaria debe seguirse de manera muy estricta si quiere seguir con vida un día más. Por las mañanas ella se despierta bastante vibrante para ir a dar un vistazo a las cámaras incubadoras, donde se encuentran todos los bebés. Ellos están siempre bajo constante vigilancia y cuidado, pero a ella solo le gusta pasearse para asegurarse que no pase un frío y que el alimento no le susca así. Ella mira a todos sus bebés con la triste ilusión de sentir la anhelada experiencia de traer otro ser a la vida, pero solo se limita a soñar despierta durante un breve momento. Después de abandonar aquella cámara, ella sale al exterior a continuar sus labores. Afuera el mundo es muy caótico, salvaje, bastante aterrador, lleno de bestias extrañas e intimidantes, garras, colmillos, púas, pinzas, capaces de destrozar todo a su paso. Estier sabe perfectamente que su lugar en la escala evolutiva probablemente ya no está ni nunca estuvo en la cima. Por ello Estier comprende a la perfección que la unión hace la fuerza, así que se organizan un grupo de compañeras para salir en búsqueda de alimento. Le llaman la cosecha, mientras que sus compañeros al ser más fuertes se quedan al resguardo del búnker de aquel hogar. Porque a pesar de que nunca tuvieron un entrenamiento militar, la misma precariedad y las malas experiencias que tuvieron, les ayudaron a tener una formación y una planificación casi perfecta. Su rutina consiste en lo siguiente. Estier primero sale a explorar sola, sino su paisaje valiéndose solo de su instinto, su velocidad y su resistencia. Después de reconocer el terreno, verifica sobre el perímetro que en aquel campo no hay enemigos ni depredadores cerca. Entonces, solamente así, ella vuelve con el grupo y prepara a sus compañeras que están listas para entrar en formación y partir a ser de dichoso campo de cosecha. En cuanto a Estier de la Ode, este mundo es inhóspito, está lleno de bestias y enemigos. Estier observa a su regreso como aquellos seres desmembraban a un presunto invasor que por ingenuidad no tuvo la cautela o el sigilo. Y observaba como una bestia sostenía aquel invasor del torso solo para empezar a desmembrarlo hábilmente, mientras al fondo un par de carroñeros esperaban con mucha impaciencia devorar los restos que esa asquerosa bestia dejasen en el suelo. Poco les duró el gusto, porque repentinamente aquellos carroñeros se convirtieron a sí mismos en presas de otro monstruo. Un ser que por sorpresa los tomó ambos desde el cielo y emprendió el vuelo solo para dejar como testigo de esta atrocidad de una pierna cercenada. Y sí, así es. Algunos cuantos de sus hijos de puta podían volar y Estier era consciente que ni siquiera el cielo era un lugar seguro. Afuera, en el exterior, solo reina la ley del más fuerte o la del más astuto. Es un mundo donde el miedo no debe tener cabida si se busca sobre el miedo. Pero Estier no teme. Tal vez puede ser comprensible, ya que desde que ella tiene conciencia aquellas familias bestias fueron siempre parte de su normalidad. En su vida conoció a cientos de estos monstruos, pero de todos ellos solo hay un ser que la mantiene en tierra. Solamente uno entre aquellos de estos seres rastreros, salados o de formas bastante atambulizantes. Solamente uno le impacta más de lo común. Tal vez por su inefable naturaleza. Este ser, del cual solo conoce a voces historias antiguas, el ors. Mientras Estier regresaba al bunker para dar la señal y poder guiar sensuosamente a su grupo a través de esa senda, pensaba en aquella historia que escuchó de su vieja amiga y mentora. Estier, tienes que cuidarte de los ors. Son seres enormes, bastante grandes, incluso son más grandes que las montañas, tanto que jamás lograrías poder verlos completamente. La única señal de su presencia es aquel retombar de la tierra que augura la horrible catónde que se deshace. Ellos pueden ser el fin del todo, así que debes cuidarte siempre. Esas fueron las palabras de la antigua compañera de Estier, la vieja Weizet, quien le enseñó todo desde actual oficio. Estier no podía vislumbrar aquella descripción que había sido indicada en su mente. Imaginó entonces que tal vez aquella historia no era más que una simple alegoría. O tal vez, no sé, que si bien en este extraño mundo los terremotos son algo común y que muchos de sus compañeros se dedican justo a reforzar los túneles por esa misma razón, aquel titán podría ser solamente una metáfora sobre alguna tormenta que se avecinaba. Este mundo es enorme y vasto, así que, ¿cómo mierda puede ser posible que no haya registros de aquellos seres tan absurdamente grandes? ¿Cómo es posible que desde su nacimiento hasta ahora en todas sus adultes jamás ha visto o sabido nada de aquellos Ours? Y así, hundida en lo más profundo de aquellos recuerdos reversados que se engancharon en su memoria, Estierno se dio cuenta que en sus andares eran vigilados por una extraña sombra y una sombra con una decena de ojos y colmillos. Durante la cosecha todo parecía de lo más normal. El incesante calor era lo único peculiar y lo más difícil en la situación, pero seguía siendo algo normal. De pronto, un terrible retumbar en la tierra llamó la atención de todo el grupo. Estieri y sus compañeros quedaron petrificadas y por un segundo ella en especial sintió un miedo indescriptible que trajo de nuevo a su mente aquella historia en su memoria. Un miedo que le recorrió todo su cuerpo, pero mientras todo esto ocurría bajaron la guardia y fue así cuando la bestia que los acechaba aprovechó su oportunidad contra la más cercana de ellas. Entonces un ruido seco el de un crujido los hizo volver a reaccionar. Su sorpresa fue grande al notar que el crujido provenía de la cabeza de una de sus compañeras, la cual estaba siendo devorada por una enorme bestia llena de ojos y un par de mandíbulas. Estieri y sus compañeras miraban curiosos esta escena que aunque tal vez para ti que me estás escuchando podría resultarte algo grotesco y terrible, para alguien como Estieri era una parte del día a día, así que el dolor no estaba ahí. Ella sabía que huir no era una opción, así que ordenó entonces que tomaran una posición de combate. Aquel horrible ser era muy hábil, podía contener con sus extremidades a dos de sus compañeras mientras que Estieri aprovechó para dar por un ataque directo. Ella tenía la oportunidad de darle un ataque certero cuando otro retumbar de la tierra aún más fuerte de todo. Incluso aquella bestia se llegó a notar con un extraño miedo así que emprendió la huida. Estieri jamás había visto un comportamiento así en esas bestias y precisó que era mejor volver inmediatamente a su hogar. Se dirigieron a toda prisa pero el retumbar de la tierra cada vez se hacía más fuerte e intenso. Llegó un momento en el que pudieron divisar su hogar así, a lo lejos y sintieron ese alivio de que en casa podrían estar asando pero nada más fuera de la verdad. Fue entonces que conocieron el perteneo terror. Todo fue tan rápido pudieron observar perfectamente un gigantesco pie cayendo justo sobre su hogar aplastando a muchos de quienes estaban allá afuera a sus alrededores. Estier no podía comprender tal escena como una gigantesca extremidad la cual no se le podía precisar por completo el resto del cuerpo así que no cabía duda eso justamente eso era un ors. El miedo y la desesperación inundaron su alma su espíritu se quebró aquella magnificencia de esa serie y la melancolía de ver como así de fácil su hogar estaba siendo pisoteado le obligó a dudar del mundo de la vida en sí. Estier miraba como aquellos pies derrumbaban parte de su hogar y no conocía la intención. veía como algunos de sus compañeros intentaban defender el hogar siguiendo por aquel gigantesco pie tratando de hacer algo pero de pronto una gigantesca mano apareció para aplastarlos a todos ellos. Aquella acción solo sirvió para enfurecer al ors así que comenzó a patalear sobre el hogar dejando sepultadas bajo tierra gran parte de su familia y dejando unas cuantas multitudes mutiladas. Después de esa acción el ors simplemente se fue y dejó una escena de desecho algunas de esas carroñeras aparecieron para aprovechar la carne de los caráveres esta tierra estaba devastada se había perdido a sí misma entre sus pensamientos porque ¿cómo es posible que un ser así exista en este mundo? ¿qué sentido tiene trabajar tan duro en esta vida si en cualquier momento todo puede caer a chotrizas? Aquel acontecimiento fue demasiado para su frágil mente ella ya no pudo procesar tanta información así que no volvió a ser la misma desde entonces mientras tanto en otro mundo un hombre enamorado era sábado a mediodía un hombre caminaba por el parque y vio a lo lejos un nervoso girasol era tan bello que no dudó en ir a cortarlo para dárselo a su madre tanta fue su emoción que al cortarlo no se dio cuenta que estaba parado sobre un hormiguero hasta que sintió esas pequeñas mordeduras así que se sacudió las hormigas y aplastó unas cuantas de ellas ese gesto le molestó un poco así que pataleó sobre el hormiguero mientras soltaba alguna maldición pasó el tiempo y el hogar de Stier se reconstruyó ella ya era mayor adoptó a una pequeña como si fuera su hija y un día le dijo a esta pequeña Hofer tienes que cuidarte de los dolores bueno muchachos eso es todo de verdad espero que les haya gustado este video que les haya gustado sobre todo el cuento de verdad si les gustó el cuento o si tienen algún comentario pónganlo en la cajita de comentarios porque de verdad me encanta leer esos comentarios y pues no me queda más que hacer recomendaciones mis recomendaciones pues obviamente todo esto les recomiendo bastante si quieren buscar caldo de verga para el alma si quieren buscar algo de Borges de lo que sea de verdad se los recomiendo bastante en cuanto a música en música yo les quiero recomendar hay una cancioncita bien preciosa hermosa que se llama cariño cariño y la recomendación del canal les quiero recomendar que si quieren seguir escuchando las pendejadas del doctor ya señor del agua chingada madre quiero recomendar algo me vale verga señor del agua yo recomiendo la recomendación del canal pues la recomendación de este canal es justamente que si ustedes quieren seguir escuchando las pendejadas del doctor vayan inmediatamente al terminar este video a este link porque es el podcast de El Ocio un podcast en donde colaboro con mi compita El Six de verdad está muy chido tocamos algunos temas un poquito frikis ya es un poquito sobre la cultura pop cositas así ya saben cosas random y está muy ameno vayan visítenos den los like y espero próximamente que nos puedan escuchar ahí también por Spotify pero todo con calma señores y bueno si a ustedes les gusta este desmadre esta mierda de videos pueden comentar suscribirse compartir ya saben todo lo que ustedes quieren aquí está la cajita de comentarios aquí abajo pongan lo que ustedes quieran incluso su lista del super si también quieren seguirme por mis redes aquí les dejo la de Instagram Facebook Twitter y ya saben también TikTok ahí subo caldo de verga para el alma de vez en cuando y ahora no me queda más que despedirme recuerden que yo soy el doctor soy NTP de confianza y viajero del tiempo y usted es mi acompañante en esta tarde nos vemos hasta el siguiente video muchachos bye a la 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 y la 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 Gracias por ver el video.